Es un tema que no es difícil, se van a dar cuenta que es súper fácil, pero sí es para que estén un poco pendientes porque hay dos cositas que a veces se confunden. Entonces quiero que estén muy pendientes en esos primeros minutos de la clase, les voy a compartir acá, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver el word que les estoy compartiendo? Ok, entonces muy atentos acá a esta parte de la hora, un poco más grande como para que vean todos, ok. Ok, look at this part, this is going to be really easy. So the first thing that I need that you to take in mind, so the first thing is this title, what time is it? What time is it? es qué hora es o qué hora son. Muy importante que se vayan aprendiendo esto, digamos esta frase para decir qué hora es o qué hora son. Es what time is it? qué hora es? what time? Recordemos que la idea es ir mejorando un poco la pronunciación, lo que yo les decía, creo que fue ayer, no sé si a ustedes. La parte de las t's, que las t's son muy sonoras, que la t en inglés no es nuestra t, que nuestra t es una t seca, en inglés la t es una t, t, así suena. Entonces no es lo mismo decir what time is it, es decir what time is it, what time? Recuerden las t's y las t's también son muy sonoras para ir mejorando un poco la parte de la pronunciación. Así se tomen su tiempito, así suena un poco exagerado al principio, no pasa nada. What time is it? what time is it? So if you want to say the hour, you are going to say it's. Si queremos decir la hora, siempre vamos a decir it's. Este it's quiere decir son las no sé qué, son la una, es la una, son o es, cualquier hora de dos. Ok? So the first thing that I needed you to take in mind. When we have dos en punto, tres en punto, cuatro en punto, when we say en punto, we say o'clock. Siempre que sea en punto, vamos a decir o'clock. Digamos, son las dos en punto, it's two o'clock, ya? Si por ejemplo son las, no sé, las nueve en punto, we say it's nine o'clock. Las seis en punto, todo lo que sea, it's six o'clock. That's the first thing, esa es la primera, primera cosa, ¿no? Todo lo que sea en punto, vamos a colocar el número y colocamos o'clock, ok? Now look at this part. When we have, for example, dos y cinco, dos y tres, dos y cuatro, dos y veinte, whatever, you're going to count first the minutes and then the hour. Lo que vamos a hacer aquí es que primero vamos a colocar el minutero y después la hora. Aquí, por ejemplo, son las dos y cinco. Si la traducimos literal, acá dice como son cinco minutos pasadas de las dos. Las dos y diez, son diez minutos, primero el minutero, pasadas de las dos. Las dos y cuarto, para decir un cuarto, podemos decir a quarter. Aquí nos pone la a entre paréntesis diciendo como lo podemos utilizar o no lo podemos utilizar, ¿sí? Cualquiera, pero es más utilizado el a. Entonces, it's a quarter past two. Es un cuarto pasadas de las dos. Las dos y veinte. Colocamos el veinte primero, it's twenty, colocamos el past y colocamos la hora. Las dos y veinte y cinco. It's twenty-five past two. Son veinticinco minutos pasadas de las dos. So, for example, if I have this hour, how do you tell me? Las once y tres minutos, ¿cómo me dirían esa hora? ¿Cómo me dirían las once y tres? It's three past eleven. Very good. It's three past eleven. Colocamos primero el minutero, que son las tres minutos. Pasadas, vamos a colocar ese past, pasadas de las qué? De las once. That's good. How do you say las siete y veintinueve minutos? It is twenty-nine past seven. Perfect, yeah. It is twenty-nine or twenty-nine past seven. Okay, great. Bueno, acá nos piden. Información de computador. Normalmente yo les decía que cuando hicimos los números, no es que sea tan necesario colocar esta rayita acá. A veces se coloca, a veces no. Bueno, vamos a colocarla acá porque no la pide. Entonces, vea, son it's. Recuerden que este it's es la contracción del it is, como tú decías ahí. Podemos decir it is o podemos decir it's. It's twenty-nine. Son veintinueve minutos pasadas de las siete. ¿Cómo vamos ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo que les decía las y cuarto. Si se dan cuenta, uno en español dice, unos dirán, son las dos y cuarto. Otros dirán, son las dos y quince. Así también se puede decir en inglés. Entonces, si usan, por ejemplo, las cuatro y quince. Yo puedo decir, it's fifteen past four. Son quince minutos pasadas de las cuatro. Las cuatro y quince. O puedo decir, un cuarto. Vendría siendo, it's a quarter. It's a quarter past four. Es un cuarto. Pasadas de las cuatro. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en las y media? Así como podemos decir, son las dos y treinta. Y otros dirán, son las dos y media. Y media se dice, half. Half past. So, for example, if we have here, let's say, las tres y treinta. Podemos decir, it's thirty or thirty past three. O sea, para decir, son treinta minutos pasadas de las tres o las tres y treinta. O podemos decir, son las tres y media. So, it's half past three. Entonces, dos cosas que quiero que se graben. Este a quarter, un cuarto. Y este half. Que es media hora pasadas de las tres. ¿Ok? Ahora, aquí viene la otra parte. ¿Qué pasa cuando el minutero pasa de las y media? Ya no utilizamos el past, sino utilizamos el to. Y ya no contamos, por ejemplo, vean, aquí son las dos y veinticinco. Decimos, son veinticinco minutos pasadas de las dos. Cuando el minutero pasa de las y media, por ejemplo, acá a las dos y treinta y cinco. Ya no decimos, son treinta y cinco minutos pasadas de las dos. Sino que ya empezamos a contar cuánto falta para la siguiente hora. Por ejemplo, acá, ¿cuánto faltan? Faltan veinticinco para las tres. Entonces, colocamos, it's twenty-five, two, three. Ese two es para las tres. Ya no colocamos el dos, como veníamos colocando acá el número de la hora. Sino, pues, ya colocamos la siguiente hora. Porque estamos diciendo, faltan veinticinco para las tres. Lo mismo aquí, las dos y cuarenta. Ya no decimos, son cuarenta minutos pasadas de las dos. Sino empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora. En este caso, faltan veinte para las tres. Entonces, it's twenty, two, three. Lo mismo acá. Faltan un cuarto para las tres. It's a quarter, two, three. Aquí faltan diez para las tres. It's ten, two, three. Y aquí faltan cinco para las tres. It's five, two, three. Eso es lo único que deben tener en cuenta de esa parte. Now, let's do an example here. If we got, let me see, las cuatro y treinta y dos minutos. How do you say that hour? ¿Cómo dirían las cuatro y treinta y dos? It's twenty-eight to five. Very good. It's twenty-eight to five. Entonces, como ya pasó de las y media, el minutero, ya empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora. En este caso, en este caso, faltan veintiocho para las cinco. Pues, faltan veintiocho para las cinco. ¿Ok? How do you say las doce y cincuenta y nueve minutos? It's one to one. It's one to one. Perfect. ¿Cuánto falta para la siguiente hora? Falta un minuto. Entonces, colocamos it's one. ¿Para las qué? Para la una. Ya, después de las doce sería la una. ¿Sí? Pero si ya fueran, por ejemplo, las doce y un minuto. ¿Cómo serían las doce y un minuto? ¿Cuánto falta para la siguiente hora? Colocamos el pass y colocamos las horas que van pasadas. En este caso, un minuto. Si aquí fuera la una, las doce y dos y tres y cuatro y veinte antes de las y media, colocamos primero el minutero. Son un minuto pasadas de las doce. Pero cuando el minutero ya pasó de las y media, empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora. Vamos a hacer el último ejemplo aquí rápido. So, let's say ocho y cincuenta. How do you say ocho y cincuenta? ¿Cómo diríamos las ocho y cincuenta? Entonces, lo primero que debemos identificar es si pasó el minutero o las y media. Si pasó, ¿cierto? Sería ocho y cincuenta. Bueno, en este caso, ¿ten? ¿Faltan diez? ¿Tú nine? ¿Qué serían? ¿Faltan diez para las nueve? Sí, sí, error de cálculo. Sí, sí, pasa, suele pasar. Entonces, faltan diez para las nueve. Pero si fueran las ocho y veinte minutos. ¿Cómo serían las ocho y veinte minutos? ¿Y it's? It's ten y veinte. Sí, past eight. Past eight. Exacto. Eso es lo único que tienen que hacer, vean. Cuando el minutero no ha pasado de las y media, decimos primero, son veinte minutos pasadas de las ocho. Cuando ya pasó el minutero de las y media, contamos lo que falta para la siguiente hora. Esa es la hora, muchachos. No es nada más. Es simplemente como cogerle el ritmito. ¿Cómo la ven ahí? ¿Es eso fácil, difícil, tipo de...? Kind of. Sí, eso es suele... Ok, hay unos que yo sé que las cogen rápido, otros que de pronto va difícil, pero bueno, ya les digo lo que vamos a hacer acá. So, we are going to do an exercise here, an exercise, little exercise here. So, that's what we are going to do. So, I need that if you have a notebook or a computer or in your cell phone, I'm going to write five hours and I'm going to give you two minutes. In those two minutes, you're going to try to solve, you know, those hours in English, of course. So, that's what you are going to do. So, I'm going to write five hours. Entonces, sí, quiero que... Voy a colocar acá rápidamente... Cinco horas. Si tienen ahí un cuaderno, un celular o donde sea, las van a desarrollar. Yo les doy dos minuticos y ya las corregimos. ¿Listo? Esa, por ejemplo, las diez y quince, las once, nueve minutos, las ocho, las treinta. Las voy colocando más bien acá arriba para que vayan viendo bien con esos ejercicios de acá. Las ocho, media, las nueve minutos, las cuarenta y cinco minutos, las cuarenta y cinco minutos, las siete minutos, las cuatro minutos, las cuatro minutos, las cuatro minutos. ¿Señor? Ya hago la primera ¿Ya he hecho la primera? Sí Ok, great Entonces ya les doy dos minuticos ahí rápidamente Para que hagan esas cinco Y ya las corregimos entre todos Esa es la mejor forma de De practicar, tómense ahí su momentico Cada uno intenta resolver Siguiendo de pronto un poco los ejemplos que están acá Normalmente, por ejemplo, en la hora En la evaluación final Entonces, depende de la hora que ustedes vayan a hacer esa conversación Pues yo les voy a empezar a preguntarles Bueno, ¿qué hora es? ¿What time is it? En este momento Por ejemplo, las tres y diecisiete ¿What time is it? It's seventeen past three Son diecisiete minutos pasados de las tres Right Venga Voy a contabilizar acá rápidamente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a ver... Ok, creo que vamos a empezar. Creo que vamos a realizar los segmentos. ¿Quién quiere decir la primera? Yo, bro. Listo, vamos con Daniel. Ok, Daniel, ¿cuál es la primera? Es... ...cuartel... ...ten. ...cuartel... 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 ...cuarto. Muy bien, Daniel. Ahora, la segunda. ¿Quién quiere decir la segunda? La segunda sería... ...el segundo. Muy bien, Jennifer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere decir una segunda? ¿Quién quiere decir? Dale Vivian Es half eight Half Half Pasadas No faltan pasadas Half eight Eight Very good Vivian Es media hora pasadas de las ocho Muy bien Entonces vamos con Daniel, Jennifer, Vivian Another one ¿Qué más? Ahora siguiente Bueno listo Vamos a hacerla con Daniel It's quarter to nine It's a quarter ¿Tú qué? ¿Tú nine? Hay algo que está mal Hay una cosa que está mal Two ten Two ten Muy bien, entonces falta un cuarto para las Para las, en este caso para las diez Very good ¿Alguien más? ¿Quién más? Jason Yo sí La última sería It's seventeen Two eight Faltan diecisiete minutos para las ocho It's seventeen Two Eight ¿Verdad? So it's seventeen Two eight Entonces exacto Faltan diecisiete para las ocho No es nada más muchachos Esta es la parte de la hora Antes de mostrarles La otra forma que hay Que es mucho más fácil Ok, we are going to do Before that We are going to do something So here we have some Wait a minute I have a little test here Tenemos un pequeño test De nueve relojes a cabo So you are going to tell me the hour So what time is it? Choose the right answer Escoge la respuesta correcta Entonces lo voy a agrandar acá Y ustedes me van a decir Cual Según el reloj que nos va a aparecer ahí ¿Cuál sería la respuesta correcta? Esa de acá La última ¿Esa? Yes Yes ¿Cómo es? No, yo miré más como la segunda Veamos que recuerden que es la Aquí son las once en punto, ¿no? O sea, el reloj son las once en punto Sí, sí, la segunda La segunda Exacto Porque esta sería Las doce Las doce en punto Ya So it's Eleven o'clock Son las once en punto This one Este acá Tendría siendo que la seis Sí, cuarto La seis La última ¿Dos? ¿La última? No, la primera It's quarter Part, sí Sí, la primera La primera De la primera Exacto Entonces Es un cuarto pasadas de las seis Perfect Yeah, that's good Now, this one Tendría siendo que Uno Esos números están torrados Las Tres y cincuenta y cinco La última It's five La última ¿Cinco para las cuatro? Exacto Entonces faltan cinco para las cuatro Como ya pasó de las y media Colocamos ya el two Ya el pass Los Ya lo descartamos ¿No? Ok Best one Que vendrían siendo que Las ocho y Cuarenta Las ocho y cuarenta Es la primera It's twenty tonight La primera La primera Exacto Entonces como Pasó de las y media Nos toca decir Faltan veinte minutos Para las nueve It's twenty tonight Very good Now this one Esa de acá La segunda ¿Segunda? Segunda Ya Dos Ok Great Entonces faltan diez Para las Doce Ok And this one Las ¿Qué? Las cuatro y media La primera La primera La primera Dos Sí señor La primera Exacto Media hora Pasadas De las cuatro Vamos con las últimas Tres de acá Vamos a dejar Las cuatro y diez Cuatro y diez La segunda La segunda La primera La última La última La última La última No la primera La primera La tercera Ah no la última La última La última Ok Ok ¿Por qué estoy de acuerdo entonces? No mentiras No Sí claro La última La última Las cuatro y diez Exacto Entonces sería Sí sí la última Diez minutos Pasadas de las cuatro Exacto Son diez minutos Pasadas de las cuatro Muy bien Esta de acá Esos números son todos raros Las cuatro Y cuarenta y cinco Ahí es la primera La primera La primera ¿La primera? Sí la primera ¿Estás seguro? Sí la primera Sí Y entonces aquí es súper fácil Porque siempre que pase Del minutero De las y media Siempre va a ser con el su Nos falta un cuarto Para las cinco Y la última The last one Las dos Y veinticinco La última ¿Ultima? La última La última La última ¿Cuál es? La última Exacto Entonces Son veinticinco minutos Pasadas de las dos ¿Qué tal ahí la parte de la hora, muchachos? Esa es la hora ¿Es fácil, difícil, suficiente? Es decir Es un tema que no es difícil Que yo sé que ustedes la cogen Pero es de los temas Que más se olvidan Es un tema que toca Estarlo practicando todo el tiempo Se los digo por experiencia Porque pasa eso Ahorita las cogen ustedes bien Y de pronto en dos semanas Les pregunto Y ustedes Uy, ¿cómo es que era? Pero es cuestión de repasarla Y rápido Entonces digamos que estamos En la evaluación final Entre algunos de ustedes Y yo les empiezo diciendo What time is it? Las tres y veintiséis Son en este momento ¿Cómo me dirían ustedes? La otra forma es mucho, mucho más fácil Porque lo único que hay que hacer Es si ustedes quieren decir Las diez y cuarto Ya no tienen que decir todo esto Sino simplemente dicen El número y el número Es decir Ustedes dicen It's ten Mucho más fácil, ¿no? Son las diez y quince Acá En vez de decir Son nueve minutos pasadas de las once Decimos It's eleven Nine Normalmente a veces ponen O Pero Son las once y nueve Mucho más fácil, ¿no? Vamos a hacer la última acá It's Eight Thirty Es simplemente decir El número de la hora Y el número de minutos Mucho más fácil Es una hora que Digamos Esta hora es la que normalmente se enseña Porque pues también es muy utilizada Y en los exámenes de inglés Esta que acabamos de ver primero Es la más utilizada Pero hay muchas canciones Y Ustedes se encuentran con alguien Con un gringo Y le pueden decir Ellos utilizan Esta fácil En las canciones Por ejemplo Maroon Five Ellos utilizan mucho Esta La fácil Entonces lo bueno es que tengan en cuenta Las dos Siempre las dos Aquí Las tres y veintiocho Podemos decir It's three Twenty-eight Ya O It's twenty-eight Past Three ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe Y con la forma La segunda La que nos explicó La facilita ¿Cómo hacemos para reconocer Si es por la mañana O es por la tarde? Buena Buena pregunta Précicamente Entonces A esa parte Digamos Entonces vamos Con la parte de AM Y con la parte de PM Listo Entonces Si son las diez Si son las diez y quince De la mañana AM Podemos decir dos formas Acá yo puedo decir It's a quarter past ten Puedo decir In the morning Cuando quiero decir De la mañana O fácilmente puedo decir AM Lo pongo un poco más grande La letra Bueno La pantalla No esperemos bien La lejo Y pongo la letra un poco más grande Para que la puedan ver Mejor Bueno así Y se saca Listo Entonces Lo único que tienen que hacer Es colocar In the morning Para decir En la mañana O pueden decir AM Como les quede mejor La más común Y la que suena mejor Es esta acá In the morning Pero como siempre les he dicho La idea del inglés Es desenvolverse Con lo que sabemos Si en algún momento dicen Ah como es que era en la mañana Pues lo letraan AM Si Acá Si son las once Y Que las once y nueve PM Aquí puedo decir At night Y aquí es donde ya les voy a explicar Una cosita Puedo decir It's nine past O también puedo decir It's eleven night Y aquí pongo At night O puedo decir PM Pero acá hay una pequeña cosa Que es la cuestión In the evening Y ya se las voy a mostrar acá En la guía En esta guía de acá Ya se las muestro Un momento En inglés Está esta Vean esta parte acá Muy importante Entonces nos dice Que podemos decir Digamos Son las siete en punto Podemos decir It's seven o'clock AM O podemos decir It's seven o'clock In the morning Este o'clock No lo pone entre paréntesis Como diciendo Bueno Si ustedes me dicen Son las siete de la mañana Pues ya sé que son las siete en punto ¿No? Lo podemos decir O lo podemos omitir Entonces podemos decir O AM O podemos decir In the morning Cuando son las doce de la tarde Si a veces uno dice normalmente Bueno son las doce de la tarde O hay otros que dicen Uy es el mediodía Entonces acá podemos decir It's twelve o'clock Podemos decir PM PM Porque es PM O podemos decir It's noon Que es el mediodía It's noon es mediodía Si son las cuatro de la tarde Podemos decir It's four PM Fácil O podemos decir It's four in the afternoon Ahora acá viene la pequeña cosa Esto cambia dependiendo de los lados Si se dan cuenta Hay lugares en el mundo En los que anochece Más tarde que nosotros Hay lados que anochece a las seis A las siete Hasta las ocho de la noche ¿Sí? Entonces pero Como en rango general Es que nos ponen Que debemos utilizar In the evening Cuando la hora es De seis de la tarde A nueve de la noche Y colocamos at night Cuando es De nueve y una de la noche A once y cincuenta y nueve Ya ahorita les pongo bien Esa partecita ¿Listo? Acá en el word Y por último tenemos Las doce de la mañana Bueno que en este caso Sería las doce de la noche Podemos decir It's twelve at night O podemos decir It's twelve a.m. O podemos decir Midnight ¿Qué vendría siendo Midnight? ¿Medianoche? Exacto La O la madrugada La medianoche O la madrugada Midnight Ajá que vendría siendo Esa parte Y noon Bueno ya saben Que es el mediodía Entonces ya se los voy a Escribir acá Para que lo tengan en cuenta Entonces el am O el in the morning Vendría siendo Toda la mañana Desde la No sé Bueno Desde las doce y un minuto De la mañana Hasta ¿Qué? Las once y cincuenta y nueve Que viene siendo De la mañana ¿Cierto? El pm Empezaría Desde las doce Hasta Bueno El pm Si es todo Podemos decirlo Pero quiero decir acá In the afternoon In the afternoon En la tarde In the afternoon Vendría siendo Desde las doce Hasta las seis P.m. Ahora Después sería At night ¿Pierro? Que de seis a doce Sería at night No, no Pero estoy diciendo De las doce de la tarde No, por lo mismo Ya estoy Ah Ah, o sea Vamos a estar diciendo Esta de acá Ah, ok No, entonces Bueno, tenemos esta de acá Que es de seis De seis a nueve De seis a nueve pm Bueno Vendría siendo In the evening Y De las Segundo De las nueve Y digamos Nueve y un minuto Entonces Ya vendría siendo At night At night Que vendría siendo Desde las nueve Y un minuto Bueno Hasta ya La madrugada Que vendría siendo Digamos Las once Y cincuenta y nueve Entonces Después de Por ejemplo En ese momento Sería in the afternoon Cuando pase De las nueve Ustedes pueden decir At night Cuando esté en este rango De hora Podemos decir In the evening Cuando esté en este rango De hora Podemos decir In the afternoon Y este in the morning Eso es como lo he vivido Puede que En algún momento Se les olvide esta parte Puede pasar Como yo siempre les he dicho Utilicen lo que sepan Fácil Cojan el am Y el pm Si se dan cuenta El pm Lo puedo utilizar En todas estas horas En todas estas Las puedo utilizar Pero si usted Si son las seis O las siete Usted dice Ah, espere A cuáles horas Que iba In the evening A cuál hora Iba at night Pues desenvuelvanse Con lo que saben Que sería P.M. P.M. Y ya en la mañana A.M. Y listo Pero obviamente Si se les queda esto Pues muchísimo mejor In the evening At night In the morning ¿Qué tal ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo se dice Todo claro? Ok Tenemos Everything 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 is clear Todo está claro Everything is clear O algo que es un poco informal Pero all clear También se puede decir Everything is clear Or all clear ¿Sí? Pues ya saben All good Todo bien Todo claro All clear O everything is clear Es más usado ¿Listo? Entonces ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno Entonces Es simplemente eso La cuestión de la hora Que tengan en cuenta Las dos formas de decirlo Como les digo Es cuestión de que ustedes La cojan ahorita un momento Porque hay unos que puede Que todavía estén Un poco confundidos Esta hora Es de los temas Que a veces Uno los cogen así Como ya me di cuenta Hay otros que de pronto Se demoran un poco más Es simplemente Que la cojan Y la vayan La vayan aquí En la parte de acá ¿Listo? No es nada más Entonces lo último Que vamos a ver acá Es precisamente Esta parte de acá So look at What we are going to do We are going to do Two things Remember that We are going to do This little reading So I'm going to Pronounce it in English And then you're going To pronounce it with me ¿Ok? But I'm going to play the audio Voy a colocar el audio De esta conversación Ya saben La mejor forma De mejorar la pronunciación Es que ustedes cojan Por ejemplo Esos audios Y cada vez que vaya sonando Hello Ustedes digan Hello I'm David This is John Y se lo vayan diciendo Ahí mismo con el audio ¿Listo? A ver Esperen un segundo Unit 5 What are you doing? Page 30 Exercise 1 Snapshot Time zones Listen Okay Page 30 Exercise 2 Conversation What time is it there? Listen And practice Hello Hi Debbie This is John I'm calling from Australia Australia? I'm at a conference in Sydney Remember? Oh right What time is it there? It's 10pm And it's 4 o'clock There in Los Angeles Right? Yes 4 o'clock in the morning 4am? Oh I'm really sorry That's okay I'm awake Now Entonces si se dan cuenta Que nos muestra Como las diferentes Formas de decir Nos dice por ejemplo In the morning O también nos dice AM Nos dice el PM So yeah How Hi David Hi David This is young Recuerden que ¿Qué traduce este This is young? This is young ¿Qué creen que sería This is young? No sé si se acuerdan En el primer nivel Cuando yo decía This is a pen ¿Se acuerdan que This is Significa esto es O este es En este caso El this is Se utiliza para decir Si yo estoy llamando a alguien Yo digo This is Wilmer Significa soy Wilmer O sea Pueden decir I am Pero ellos normalmente Dicen this is Recuerden que si yo Le estoy presentando a alguien En español Yo le diría Vea Ella es Alejandra Vea Él es Camilo He's Pero en inglés Utilizan este This is Así suena un poco Despectivo Si lo traducimos Sería como que vea Esta es Alejandra Este es Carlos This is Alejandra This is Carlos Pero quiere decir como Ella es Alejandra Él es Carlos Entonces en este caso Soy John I am calling from Australia Estoy llamando de Australia Australia I am at a conference In Sydney Soy en una conferencia En Sydney Remember Muy importante Remember ¿Recuerdas? Remember Alright Cierto Alright Cierto What time is it there? ¿Qué hora es allí? What time is it there? It's 10pm Son las 10 en punto It's 4 o'clock There in Los Ángeles Son las 4 en punto En Los Ángeles Right Cierto Yes 4 o'clock In the morning Las 4 en punto De la mañana Vea Aquí nos mostró La forma Larga Y acá 4 a.m Dijo él ¿Qué? Como que Fue que siempre Con lo que yo le decía Cualquiera de las dos Está bien I'm really sorry Lo siento mucho That's ok Está bien I'm awake now Estoy despierta ahora ¿Listo? No es nada más Y por último Si quiero que hagamos Esta parte del audio Listo Vamos a hacer este audio Acá We are going to do This little audio Here So this is a conversation So if you have a notebook Or you are going to take some notes Please do it Because we are going to listen And you are going to tell me The hour here Entonces acá van a ser Como una llamada Entre los amigos Y van a decir ¿Qué hora es en Vancouver? ¿Qué hora es en Bangkok? ¿Qué hora es en London? Y ustedes me van a decir ¿Qué hora es en cada uno? ¿Listo? Para que vayan trabajando La parte de listening So 1 4 32 4 Listo Page 32 Exercise 4 Listening It's 4pm It's 4pm In Vancouver Tracy and Eric Are calling friends In different parts Of the world Listen What time is it In these cities? What time What time What time is it now Eric It's 4 o'clock Okay It's 4pm Here in Vancouver So it's 7am In Bangkok I'm calling Permsock Now He's sleeping Oh You're right Well Let's call your friend Ian What time is it In London It's 1am Oh That's late What time Is it in Tokyo 9am Great I'm calling Mariko Wait a minute She's in Sao Paulo This week Remember Oh Right Well I have her phone number In Sao Paulo What time is it there Um It's 9am In the evening She's probably Watching television Okay Now I'm going to Stop it In each of them And you're going To tell me The hour Entonces vamos a Lo voy a parar En cada una Y ustedes me van a decir La hora Ya hice la de Vancouver Entonces espérame Un segundo Okay What time is it In What time is it now Eric It's 4 o'clock Okay It's 4pm Here in Vancouver So it's 7am In Bangkok What time is it In Bangkok Las 7 Pero no sé Qué más Creo que A.M. La tarde Veanla Aquí rápidamente Prenme I'm in Bangkok It's 4pm Here in Vancouver So it's 7am 7am A.M. A.M. Sería las 7 de la mañana 7am In Bangkok Listo Vamos ahora con London Bangkok I'm calling Permsock Now He's sleeping Oh You're right Well Let's call your friend Ian What time is it In London It's 1am Okay What time is it In London 1am 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 Exacto 1 in the afternoon Digo 1 in the morning When was it 1am 1 a la mañana Great Oh that's late What time is it In Tokyo 9am Great What time is it In Tokyo 9am 9am Y la última The last one I'm calling Mariko Wait a minute She's in Sao Paulo This week Remember Oh right Well I have her phone number In Sao Paulo What time is it There It's 9 in the evening So What time is it In Sao Paulo 9 Even 9 Yeah 9 in the evening O podemos decir 9pm Si se dan cuenta En esos En esta parte Nos mostraron Las diferentes formas Podemos decir PM AM O in the morning Defíndanse Como ustedes quieran ¿Sí? Lo importante es que Pues la sepan La sepan Las dos tipos de horas Vean que Vean que por ejemplo Ustedes lo que pueden hacer Es Vean este pequeño Este pequeño párrafo Digamos que Hace un pequeño resumen De la pronunciación Importante Del inglés Lo que yo les decía De las Ceres De las T's De las P's ¿Sí? Entonces vean que no es lo mismo decir Tracy and Eric Are calling friends In different parts of the world Listen what time is it In the cities Suena horrible Así Tracy and Eric Are calling friends In different parts of the world Listen what time is it In these cities Entonces si ustedes Solo pronuncian La R Las T's Las P's Va a sonar Totalmente Diferente ¿Sí? No lo mismo decir In different parts of the world Va a decir In different parts of the world Vean que no es parts Es parts Que no es time Es time ¿Sí? Que no es friends Ni friends Sino friends Ya saben La lengua Mandándole un poco Atrás del palabra Friends Part Listen Entonces hagan el ejercicio De cada uno leer Tomen un pantallazo Si quieren A esta partecita Y Traduzcan Bueno Pronúncela una y otra vez Si quieren Grávense Escúchense Ahí se van a escuchar Ustedes Van a decir Bueno Estoy pronunciando bien Estoy pronunciando mal Y ahí van Mejorando Exageren Al principio Exageren Eric No Eric No es Are Are Friends Ok Y listo muchachos Hay alguna duda Alguna pregunta De esta parte Do you have any questions Any doubts All good Everything is clear Yeah All good Ok Great Listo muchachos Entonces Teacher Teacher Esto Es que quiero saber Que significa Everything is clear Ok Everything is clear Significa todo está claro Everything is clear Ah vale Gracias Ok You're welcome Y listo muchachos Eso sería entonces Todo por hoy Y nos veríamos Entonces mañana ¿Listo? Cualquier pregunta Me la pueden hacer En cualquier momento So that's all And see you tomorrow Bye 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 Thank you chair Thank you